Serbia dio este domingo un paso en dirección de la Unión Europea. Con cerca del 60,5% de los votos a favor, los serbios han aprobado en un referéndum una enmienda constitucional para despolitizar la elección de jueces y fiscales. Una medida que forma parte de sus compromisos en el marco de las negociaciones de acceso al club comunitario. Con este resultado, Serbia ofrece una imagen muy positiva al mundo, dice el presidente serbio Aleksandar Bucic. Creo que hemos hecho algo bueno por nuestro país, para conseguir una mayor democratización, un poder judicial y una fiscalía independientes. Apenas un tercio del electorado acudió a las urnas. La Unión Europea y Estados Unidos han aplaudido la consulta. Sin embargo, la oposición serbia había instado a la población a votar en contra al considerar que no se debía decidir sobre este asunto a menos de tres meses de las próximas elecciones generales.